hola cómo están todos espero que se encuentren bien bueno acabo de instalar mx linux 23 en la pc y quería compartir con ustedes un vistazo rápido de esta versión y bueno esta es la ventana de bienvenida y aquí está la información de el equipo es bastante antiguo voy a cerrar la ventana y voy a ejecutar la terminal parece muy bueno la transparencia que viene por defecto y bueno voy a ejecutar neofets y bueno aquí tenemos un poco más de información la memoria también y una la versión de exerci el carnal y uno voy a cerrar esta ventana y uno lo primero que vemos es el wallpaper el fondo escritorio que está muy muy bueno muy bien diseñado y uno vamos a ver los otros escritorios fondos de escritorio que incluyen esta versión y bueno voy a probar algunos parece muy bueno y bueno vamos a dejar la que viene por defecto y continuar con el vídeo y bueno dentro del menú aquí en todas las aplicaciones va a dar un vistazo rápido y bueno ahora que veo aquí la configuración del cortafuegos algo que leí en el foro es que ahora viene por defecto el firewall activado así que voy a comprobarlo con la terminal me parece muy bueno que en mi humilde opinión venga activado por defecto y si viene activado me parece muy buena idea de que venga activado y bueno vamos a seguir entonces viendo las aplicaciones va a ser un scroll bastante rápido y bueno ya que está libre office vamos a ver la versión que viene instalado por defecto por defecto y bueno me aparece todo en inglés hay que instalar el paquete de idiomas pero bueno primero vamos a ver la versión es la 7.4.7.2 y bueno voy a ver si puedo instalar el paquete de idiomas vamos a abrir la terminal y voy a buscar el paquete y bueno con solo instalar este de aquí se va a instalar el paquete de español lenguaje español así que bueno voy a instalar este perdón perdón y bueno aquí como les contaba el paquete adicional también se va a instalar este de aquí presionamos la sdc enter y bueno ya podemos cerrar y voy a ver si se ha cambiado la configuración y bueno ahora si lo tenemos todo en español y bueno vamos a cerrar libro office y bueno voy a seguir viendo las aplicaciones estamos por libro office así que me voy a saltar un poco y bueno tenemos Lucky Backup instalado por defecto para realizar copias de seguridad y bueno tiene esta aplicación que me parece muy bueno que no es común verla instalado por defecto y bueno una de las primeras impresiones que verdad es que viene con un montón de programas muy útiles instalado por defecto en mi humilde opinión y la instalación no ha demorado mucho y al ejecutarlo es bastante le bien a pesar de que esta PC tiene 4 GB de memoria nada más y es un poco antigua y bueno vamos a ver aquí aquí al costado aquí tenemos los espacios de trabajo indicador de energía para desmontar aquí podemos ver las actualizaciones y bueno este simple screen recorder aquí podemos ver el clipboard bueno la red aquí podemos ver el audio podemos subir y bajar el volumen del micrófono y del audio y bueno aquí está siempre sin recorder tenemos sonar vamos a abrirlo a ver que tal está y bueno después tenemos Firefox y bueno aquí podemos cerrar sesión, reiniciar, apagar y suspender y cambiar de usuario y bueno vamos por último a cambiar a la versión oscura aquí en apariencia vamos a probar este de aquí y bueno vamos a dejar este de aquí entonces y bueno este era el vistazo rápido que quería compartir con ustedes espero que les haya gustado si les gustó por favor denle like suscríbanse y bueno nos vemos en el próximo video nos vemos